Bueno, en Cuba, más de 50 años de la llegada de la revolución al poder, aún resulta difícil explicar por qué se prohibió el rock. Algunos lo achacan a un discurso de Fidel Castro en 1963, donde habló de pepillos vagos, hijos de burgueses, con guitarras y actitudes elvisprelianas. A partir de ahí, el rock fue considerado diversionismo ideológico, pero toda una generación de jóvenes abrazó el rock cubano underground y aún lo mantienen vivo. Esta fiesta del rock no es Woodstock. Ocurre cuatro décadas más tarde, en Miami. Pero para esta generación de rockeros cubanos es lo más cerca que han tenido y es una forma de recordar y volver a vivir. Un viejo rockero nunca muere. La Cuba de hoy se ha abierto a un nuevo rock, aunque la nostalgia de los viejos tiempos vive aún en la memoria de los cubanos. Pero ser rockero fue difícil en la Cuba de los 60 y los 70, cuando el mundo entero lo era. Fue la época de las redadas, de esconder los discos de los Beatles, de escuchar a escondidas las emisoras WQAM y KAYY, y de las peladuras al rape y los pantalones desgarrados, cortesía de la policía castrista. Y siempre nos estaban persiguiendo y las canciones en inglés, y si teníamos el pelo largo, que si los clubes decían cosas en inglés, que si nosotros lo entendíamos, que si los cantadores eran campanas. Estaba prohibido inclusive tener los discos de esos artistas. Y estaba prohibido todo tipo de contacto, tú sabes, con esa música, con el sonido, con el inglés sobre todo. Pero los jóvenes cubanos de entonces abrazaron el rock, contra viento y marea. Pero cuando yo empiezo a tocar, veo que empieza a salir sangre de las manos, y me empieza a caer sangre en el pantalón. Digo, pero ¿qué está pasando aquí? Y era que, no sé si tú te has dado cuenta que algunas pinturas de las guitarras tienen como un brillo que le ponen, que es una laca. Bueno, ellos le habían puesto vidrio molido, para que brillara la guitarra. A pesar de todo, en esa época proliferaron grupos ahora legendarios. Los Jets, los Kents, almas vertiginosas. Eran nuestros Beatles, nuestros Rolling Stones, nuestros Led Zeppelin, nuestros Santana. Eran nuestros amigos, y nosotros nos veíamos reflejados en ellos. Muchos de estos músicos y sus seguidores viven ahora en Miami. Hace poco se creó el Hall de la Fama del Rock Cubano Underground, para homenajear a sus ídolos de entonces. Teníamos una deuda con todos los músicos de esa época que no pudieron desarrollar nada. No tuvieron conciertos, no tuvieron discos, no tuvieron grabaciones, no tuvieron televisión, y nos hacían la vida mucho más fácil. Algunos se quedaron en Cuba, como los emblemáticos Kents, y por fin pueden hacer rock, en el Submarino Amarillo y en televisión. También se quedó parte de aquella generación de jóvenes, y los que se fueron se sorprenderían al descubrir la huella que dejaron. Me gustaba mucho, amable de nosotros, muy bueno. Los Kents, los Kents son la, como se dice, la, con su pena, los Rolling Stones cubanos. Porque un viejo rockero nunca muere, y a cuatro décadas y noventa millas de distancia, estos jóvenes eternos se consideran aún una generación afortunada. Su espacio ha sido ocupado por una generación de rockeros más duros y cortantes, y sus inocentes canciones al amor en inglés, han dado paso a un rock agresivo, oscuro y rebelde. Y quizá lo más curioso es que ahora el gobierno acepta este nuevo trago, mucho más amable. Bueno, y es que décadas después ha habido como una marcha atrás, y ahora el rock sí es permitido en Cuba. Sin embargo, los jóvenes de ahora hacen un rock mucho más fuerte, mucho más oscuro, mucho más agresivo. Y esta noche veremos algo de este nuevo rock cubano, y también vamos a ver a los legendarios Kents, por ejemplo, tocando ahora en La Habana. Y algunos recuerdos más.